Cristo viene de los cielos Sé templados y velar Siempre aprovechar el tiempo Cuántas claras sabéis de dar Despertémonos del sueño Somos hijos de la luz Nuestras vidas entreguemos Al servicio de Jesús Allá en nuestro vaso aceite Nos conviene siempre estar Prontos para cuando llegue El Señor sin avisar Despertémonos del sueño Somos hijos de la luz Nuestras vidas entreguemos Al servicio de Jesús Jesús Música 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 Gracias por ver el video